Música ¿Por qué eres entrenador? Bueno, al final todos practican, todos hemos practicado un deporte, te apasiona tu deporte ¿Tenías vocación de entrenador? No, sí que me he entrenado en categorías inferiores, pero nunca con miras a entrenar a equipo senior, sino simplemente a mí me han entrenado gente, a gente que ha gastado tiempo en mí, en mi formación como jugador y creía que era de recibo el también hacerlo yo ¿Y has tenido muchos? ¿Has tenido muchos entrenadores? Sí, sí, sí he tenido Porque aquí en rugby se cambiará menos de entrenador que en fútbol, ¿no? No te creas, al final en... Pero aquí ya llevas tres o cuatro años, ¿no? Sí, esta es la cuarta temporada La cuarta temporada, entonces, hombre, eso significa que duráis muchos años Hombre, antes más, porque era amateur, en cuanto ya se empieza a profesionalizar, ya se empiezan a pedir, exigir ciertos objetivos y supongo que llegará un momento en que sea como en el fútbol, que no vales, al día estás fuera ¿O sea que dices que has tenido muchos entrenadores? Sí, al final aquí en el equipo, en categorías inferiores de las selecciones nacionales y de Castilla y León, la territorial... Distintos o muy parecidos Distintos, todos distintos Sí, todos distintos Cada uno, yo creo, no hay dos entrenadores iguales En las dos cuestiones principales de un entrenador, que son, no sé, vosotros, en las relaciones personales, que me imagino que, parece ser, por lo menos, que la fama del rugby, que es, las relaciones personales son muy buenas, ¿no? Entre vosotros, pero también habrá sus... Nada, siempre hay altibajos Claro, ¿no? No puedes llevarte bien con todo el mundo Y roces, porque es imposible, claro, tienes más afinidad con unos que con otros Pero en esa parcela del entrenador habrás tenido de todos los colores Y luego, en las herramientas para ser un equipo en lo deportivo, también habrás tenido de todos los colores, más preparado, menos preparado, más... Yo tengo la suerte de que dejé de jugar en mi equipo y al año siguiente fue entrenador Entonces, conocí a la plantilla y tenía amigos dentro de la plantilla y tengo amigos dentro de la plantilla Se pueden tener amigos, ¿eh? Sí, intentas que la relación sea algo diferente Intentas mantener las distancias porque ellos tienen que aceptar tu rol, que es diferente Y yo tengo que aceptar mi rol y su rol Y que también es diferente Yo he conocido entrenadores de fútbol que cuando estaban de jugadores, y era alguno más Yo conocía a uno, en Castellón, yo tenía un crío de 19 años Y la primera experiencia que salí como semiprofesional o profesional Pues echaron al entrenador que estaba y se puso uno de los compañeros que tenía Y a partir de ahí, cuando se puso a dirigir, empezó a llamar de usted a todos Nos llamaba de usted, coño, y nosotros, y cuando éramos compañeros, claro, nos hablábamos de tú Pero se pusieron el carnet de entrenador, le dieron el puesto de entrenador y empezó a hablarnos a todos de usted Igual también, es para mantener esas distancias Bueno, pero el usted o el tú no creo que dé mucho el respeto No, 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 yo no he tratado de usted La verdad, no he tratado de usted, ni los trataba antes ni los trataba ahora de usted Claro, claro, yo nunca he tratado a nadie de usted, es que no me sale, es imposible No, 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 ni ahora mismo me sale tratado de usted Y ahora, la mayoría de las veces, yo creo que los propios jugadores, a mí por ejemplo, me han llamado casi todos Vicente, o de tú, el tratamiento es de tú Y además me gustaba más de... porque si me llamaban de usted me parecía que... no sé, como que era muy viejo ya O que estaba, no sé, me daba una impresión muy mala No, al final a mí siempre, antes era por Mote, ahora también es, bueno, Mote, apellido, Merino Y me siguen tratando igual Merino es muy de Valladolid, ¿no? Merino, me parece que sí Parece muy castellano Había un Merino aquí de entrenador de fútbol Ni idea En las categorías inferiores, yo creo del Valladolid, sí, sí Ni idea, sí que parece muy castellano, ¿no? Tierra de Ovejas Claro, muy bien Pero vamos, al final sí que hay que mantener un poco las distancias Yo empecé muy joven como entrenador y directamente fue pasar de jugador a entrenador de equipo senior Y una pregunta, en función de las cualidades físicas que tengan unos u otros, ¿se determina la posición en el campo o no? Sí, y las cualidades que tenga ese jugador Ahora mismo en rugby internacional hay alas que son de... Pero todos tienen que ser muy rápidos, ¿no? Uno noventa y algo y son ciento casi veinte kilos Y tú puedes encontrar con uno de esos y es muy rápido Pero es muy rápidísimo Es muy rápido Al final, en cuanto hay dinero, se profesionaliza, el físico evoluciona Y cada vez la gente es más grande, más atlética, más ágil, más móvil y con más peso Uno lento lo tiene difícil Uno lento, si no tiene fuerza, lo tiene difícil Sí, porque en el fútbol si te manejas... Yo era un jugador bastante lento, muy lento Pero intentaba manejar el juego rápido E intentaba... le daba velocidad a través de la buena visión En fin, intentaba darle más velocidad Pero entiendo que el que no es rápido ahora mismo lo tiene cada vez más complicado También hay jugadores que, sobre todo, son tácticamente muy buenos y tienen una gran visión Y no le... y lo compensan En función del contrario, ¿cambiáis de estrategia? No, al final tú tienes... O al final tenéis vosotros lo vuestro y... Tienes tu manera de jugar y tienes unas herramientas Y depende de qué rival puedes utilizar más unas u otras No hace falta cambiar todo, dependiendo del rival Sí, pero si hay un jugador muy bueno en el equipo contrario Pues a lo mejor tienes que tener un poco más de cuidado, ¿no? Sí, igual... pues hablas con los jugadores Les dices que puede ser una amenaza Y que pongan hincapié en la defensa de ese jugador O que si hacer cierta opción, nosotros tenemos que hacer otra Pero al final lo básico es siempre igual Al final tú tienes una estructura de juego, una manera de jugar Y luego vas haciendo modificaciones si crees necesario En fútbol existen las ayudas, las preguntas Cuando tienes que ayudar a un compañero El otro día, por ejemplo, ese Neymar, es muy buen jugador ¿A ti te gusta Neymar? ¿Tú entiendes del fútbol? ¿Te gusta? Sí, hombre, yo creo que aquí en Valladolid, en Castilla y León y en España Todo el mundo es el casi entrenador Cuando recibía aquí el balón, enseguida venía el lateral suyo Y enseguida venía Berratti o casi siempre Berratti El medio centro a ayudarle para que tuvieran siempre un uno contra dos Normalmente es dos contra uno, pero en este caso era Neymar contra los dos La verdad es que ellos lo intentaron hacer muy bien Me imagino que en rugby también será poco más o menos Sí, bueno, al final en rugby lo que sí que tiene es que atacan los 15 y defienden los 15 Entonces tampoco se puede poner a una persona específicamente a defender a un jugador O a dos personas a defender a un jugador Al final tienes que confiar en el que tienes a tu lado De que él va a hacer su función y que tú puedes hacer Y los que tiran el balón desde un punto y lo tienen que meter... ¿Cómo se llama? Los pateadores Los pateadores, esos son especialistas Sí, son especialistas pero participan del juego La no le sacas desde el banquillo Pero no lo tiene que tirar el que lo puede tirar cualquiera El más hábil para esa función Lo puede patear... ¿Y de qué lo tira? ¿Desde la línea de 20 metros o de dónde? Es que no sé la distancia que es No, tú cuando metes un ensayo, dependiendo de donde sea, en qué posición hayas metido el ensayo Es más frontal Trazas una perpendicular a la línea de ensayo y en esa línea puedes tirar de donde quieras Ah, vale, vale Puedes irte para atrás todo lo que quieras Y luego si es un golpe de castigo, tiras desde el punto donde se ha cometido el golpe de castigo Entonces, bueno, nosotros sí que tenemos especialistas para eso Y más o menos, más o menos, desde medio campo, yo creo que desde medio campo de aquí, sí que llegaría a meterlo ¿Tú nunca has jugado al fútbol? Sí, sí he jugado al fútbol Claro, claro Al fin, todos hemos jugado al fútbol, yo creo, en algún momento, aunque sea en el colegio Bueno, ahora los colegios cada vez tienen menos campos, no te creas que los van quitando, pero... Sí, pero si no son campos de fútbol, son de fútbol sala Es verdad, es verdad Y todo el mundo así, yo al fin he hecho fútbol sala, he hecho fútbol, judo, natación, baloncesto Y al final recalé en el rugby Muy bien Tienes buena pinta, buena cara de majo Y cuando te preguntaba por si tenías vocación de ser entrenador o no Normalmente en nuestra profesión, pues, cuando yo tenía 24, 25 años, me daba cuenta que eso no tenía mucha duración Que si no tenías lesión, podías aguantar hasta los 33, 34 años Pero si tenías alguna lesión, es posible que te, como te ha pasado a ti Sí Te tuvieras que retirar Y siempre tenía una preocupación por el futuro, decir, que voy a ser de futuro Y tuve la suerte De tener esa preocupación, que es buena Tuve esa suerte Luego tuve, porque quería vivir después del fútbol No se ganaba tanto dinero para poder vivir de la renta En segundo lugar, tenía un poco de vocación Y en tercer lugar, tuve entrenadores que fueron unos maestros Eran gente que no solo sabía de fútbol, sabía de la vida Tuvimos dos jugos lavos, por ejemplo Y luego, un entrenador español, el señor Molobni también En fin, que influyeron a muchos, no solo a mí, sino a un grupo de gente, de jugadores Que queríamos ser jugadores, entrenadores, ¿verdad? Y luego nos preparamos, nos preparamos para hacerlo Pero siempre con, y eso que eran los dos entrenadores jugos lavos Eran diametralmente opuestos Uno era muy táctico, estaban, venga a repetir, venga a repetir, venga a repetir Y el otro era todo competición, todo juego, todo Era más ameno, pero no dejo de ver que los dos eran buenísimos Y eso, y aquí en España, pues fue prácticamente un antes y un después del fútbol En cuanto a que, tú tienes tu equipo de trabajo, ¿no? Tienes más gente a tu lado Sí, yo tengo un preparador físico Tenemos a un fisio, tenemos a un segundo entrenador Bueno, a un tercer entrenador Pues igual, nosotros ahora, ahora todo el mundo tiene Entrado deporter, entrenador físico, etc. Y en aquella época, ellos empezaron prácticamente aquí en España Cuando solo mandaba uno, la mayoría de las veces era uno Que sabía de todo, sabía de preparación física, sabía de técnico, sabía de táctico Y yo creo que no sabía de todo Además de que no sabes de todo y no puedes abarcar todo Yo creo que trabajar en grupo es bueno Al final las alegrías son compartidas Y también los momentos difíciles son compartidos Y el tener un apoyo Un apoyo, no estar tú solo Es importante Pero el que entra en un vestuario normalmente es el entrenador El que lidera eso, tiene que ser, es muy importante El que lidera Sí, pero luego ya fuera del vestuario Oye, mira, creo esto Podemos hacer esto Bueno, el consejo también de gente que es especialista Sí, sí, sin ninguna duda Y además, lo que los ayudantes tienen que ser Que no siempre digan lo mismo que tú digas Sino que digan lo contrario Que te lleven la contraria un poco No, porque si no, no te hacen pensar Pero que sean discrepantes, claro, claro Y dicen que cuando dos entrenadores El primero y el segundo Están de acuerdo en todo No vale ninguno de los dos Sí, en serio Es la primera vez que lo oigo Sí, es verdad Porque si están todos a tiempo de acuerdo La discrepancia Y más en un juego como el fútbol Que están, lo vemos de todas las formas Y cada uno de una forma distinta Es imposible que los dos coincidan siempre en lo mismo No, al final todos tenemos una visión La misma cosa, todos tenemos un punto de vista Y el que tener otro punto de vista Te hace reflexionar Y eso siempre es positivo Yo siempre, bueno, algunas veces he contado una anécdota Que estamos en un partido contra el Borussia Dortmund En Dortmund Íbamos 0-0 O perdíamos 1-0 y teníamos que empatar Si queríamos clasificarnos para la fase final de la Champions Y iba al minuto 90 Y entonces yo era refractario a cambiar Porque perdíamos tiempo Y eran los últimos segundos y tal Y me viene Tony y me dice Sacamos a Portillo, sacamos a Portillo, sacamos a Portillo Sacamos a Portillo, sacamos a Portillo Y yo digo, joder, Tony Tío, ¿cómo vamos a sacar a Portillo? Si paramos ahora el juego Perdemos esos 30 segundos tan necesarios en este momento Joder, lo cambiamos Cambiamos Nada más coger el balón en ese Portillo Desde fuera, pa Y gol, el primer balón que toca Nunca hubiéramos sabido Porque hay cosas en el fútbol y en el deporte Que son indemostrables Si no lo hubieras hecho Habrías metido otro O no lo habría metido Al final, si no haces algo Es cuando pierdes Claro Es cuando pierdes Si lo haces puedes acertar O puedes fallar Pero si no lo haces Nunca vas a saber si ¿Y eso para los cambios y eso? No 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 Estás No, soy bastante calmado Es que el entrenador alterado es imposible que domine Y más si tienes un grupo que ya se altera con facilidad Si tú encima lo mueves un poquito más Y no te dan nerviosismo Al final también los jugadores se ponen nerviosos Está bien que transmitas emociones Porque eso es imposible Tío, ahí parado Pues parece que necesita estar vivo Para transmitir Pero muchas veces Es sí equivocado Porque lo que hacen es Esos entrenadores que se ponen en el área técnica De lado a lado Y van corriendo Y van alterados Están todo el rato alterados No pueden tener tranquilidad Para tomar decisiones justas Hay que tener yo creo también esa serenidad Para dominar Te hemos visto en un mundial Te hemos visto en Eurocopas En finales de Champions Muchas veces yo creo que es el susto que tienes en el cuerpo Y transmites tranquilidad Sí, sí Transmitas tranquilidad Pero bueno, también yo tengo Genio O sea, soy muy emotivo Y los deportes El deporte Y la competición La emoción es el centro de todos Y puedes estar muy bien físicamente Tácticamente Técnicamente Pero la emoción es lo que mueve todo Si no tienes emoción por hacer las cosas Si vienes a entrenar y vienes tarde Si eres apático Si entrenas a disgusto Si todo te parece mal Pues eso es fatal Pero si estás emocionado Y con ganas Y con ganas Y hay veces que los entrenadores Hacemos ejercicios Bueno, que no les pueden gustar Pero si todos ponemos buena voluntad Hacemos de un ejercicio malo Hacemos uno bueno Y hay veces que el entrenador Que hace un ejercicio muy bueno Si tienes la apatía de un grupo Puedes dar mil vueltas O sea, cómo puedes trabajar Cierto aspecto Y hagas al entrenamiento Y dices Buah, la leche Lo vamos a hacer Se va a quedar a los jugadores En 20 minutos Esto lo tengo hecho Y como vengan con Torcidos Ni el mejor ejercicio les gusta Y entrenamientos muy sencillos Juegos muy sencillos Les encanta Depende Por eso es muy importante La predisposición Y la actitud de los jugadores Más que muchas veces Lo que manda el entrenador Al final Yo también Vale que en el rugby Trabajas con mucha gente Pero al final Tú has trabajado Con muchísima más Que la que pueda trabajar yo No, nosotros tenemos plantillas De 23, 24 Normalmente Se habla en pretemporada Que tienes más gente Pero normalmente son Ya, pero al final El cúmulo de Tantas temporadas Con tantas Con tantas clubes Selecciones Al final sí que Tú sí que has tenido Trato con mucha gente Y gente muy dispara No sé cómo se dice El entrenamiento analítico Yo soy muy contrario a ello Yo prefiero el entrenamiento Más real Más No sé Sí No, yo al final Sí que analítico Hay ciertas cosas Que hay que hacer De manera analítica Ciertas cosas Puede ser Pero luego El poder hacer una transición En el mismo entrenamiento A ponerla en práctica Oye, mira Esto lo quiero para esto Claro Creo que al final Cuando lo notan En un ejercicio Es que sí que son más reales A un partido Es cuando ellos Sí que interiorizan Esos ejercicios El tener a gente En parejas Trabajando un aspecto Y luego no darle transición Es una tontería Al final El jugador Se queda con Que no vale para nada Sí, se queda con el ejercicio Y bueno Y esto para qué nos vale Sí, para qué no es Para qué Es verdad El trato con los medios No hay nadie Que tenga la receta perfecta Pero sí es cierto Que cuanto más quieras Vencerles a ellos Es peor Muchas veces Hay que dejar las cosas Que sucedan Porque si tratas De corregirles Y tal Peor Yo creo que es peor Así que Aceptar las opiniones Como tal Aunque a veces Te duelan Claro que te duelen Pero no hay más remedio Yo creo que Que tener esa Mano izquierda No sé Tampoco sin abusar Tampoco Oye Cuando te además Si te Hay veces que Te tienes que morder la lengua Y casi preferible Antes que Una contestación Porque al final No vas a ganar nada Y lo que es Mal visto Lo que se trata Es además Yo creo que lo mejor Es explicar lo que sucede Las situaciones Con toda normalidad Yo he tenido una buena relación Yo creo Que además Es que es bueno Tener buenas relaciones Con los medios Yo no tengo ningún problema Pero fue una situación Con qué No, no, no Además que no fue Ni con un periodista Dije lo que pensaba En ese momento Y bueno Pues Cada uno Ecoge lo que quiere De ahí Pues algunos Se quedaron con la forma Otros se quedaron Con el contenido Otros se quedaron Con el adjetivo Y entonces Contra eso No puedes luchar Y vamos Yo Para mí Eso lo dije Yo creía que era el momento Y a partir de ahí A mí eso ya no me reporta nada Si Si consigo Algo beneficioso Para Para mi Para mi grupo Para mi equipo Lo hice bien Claro Lo hice bien Pero eso Ahora mismo Ya no me reporta nada Y volver a ello Tampoco creo que me reporte nada Al final Para nosotros Para nosotros es nuevo Aquí sí que en Valladolid Los medios Sí que están volcados Con el rugby Y también es Gracias a ellos Por lo que crecemos Claro Entonces lo veo Como una ayuda Un apoyo Porque es lo que es Al final Si nosotros salimos En los medios Tenemos repercusión Hay niños que se apuntan Al rugby Porque lo ven Lo ven Y quieren ser esas personas Y entonces lo veo Como que tenemos que crecer Ellos y nosotros Y si no el uno El otro no va a ir Hacia arriba Entonces es como Como fondo Lo principal es El tener buenas relaciones Personales con todo el mundo Que te rodea Con los directivos Con el otro Con los medios Entre los jugadores Cuanto mejores relaciones Personales haya Yo creo que estaremos Estar al equipo Más cerca de ganar Ahora eso no quiere decir Que en algún momento Oye Pero bueno Forma parte del día a día De un entrenador Es una cosa que no te cuentan Al principio Si eso no hay ninguna asignatura No hay ninguna asignatura Y te dicen Mira Vas a entrenar Vale Voy a entrenar Pero esto es una cosa Que se gana experiencia Y se aprende A base de entrevistas A base de lidiar con ellos A base de hablar con ellos A base de preguntar Porque esto Para mi si que es nuevo Llevo Cuatro temporadas Y todavía me sigue pareciendo nuevo Y hasta me sorprende Porque yo he vivido una época En la que el rugby Salía en los medios de aquí Pero tampoco De una manera muy especial Y ahora mismo Si no es un día Es otro Y si no es siguiente En el que Se habla de rugby Y es bueno Y para bien Y congeniais bien Los dos equipos de aquí De Valladolid Entrenamos en el mismo campo Ah si Entrena Salvador antes Luego entrenamos nosotros Nos encontramos Por los pasillos De los vestuarios Termina y es un entrenamiento Y entramos nosotros Conozco a jugadores Desde pequeño Porque he jugado con ellos En categorías inferiores Luego también he jugado en senior Al final También es un ambiente Bastante familiar Somos rivales en el campo Pero al final también Esa rivalidad ha sido buena Claro Para los dos Sí que fuiste entrenador En categorías inferiores Antes de encargarte Del primer equipo Sí, sí Yo iba directo Y mi pretensión Era nada más Ser entrenador formativo No tenía interés En llegar al fútbol profesional De hecho Estuve 17 años En la cantera Del Real Madrid 17 años Y si tenía alguna vez La vez que me hacía cargo Del primer equipo Era una cuestión Momentánea Yo sabía que quería volver Abajo Y cuando te ofrecieron Hacerte cargo del primer equipo Pues me parece que le dije Al presidente Y al vicepresidente Le dije Oye Si tenéis un mínimo De confianza Pues vamos a ver Y luego salió bien La verdad que Empezamos una temporada Muy mala Fue en noviembre Del 99 Pero bueno Luego terminamos Siendo campeones de Europa Y a partir de ahí Pero Y los éxitos Muchas veces Es Hay que tener Mucho más cuidado Para gestionar El éxito Casi que se gestione El fracaso Sí Más difícil Porque la gente Nos confundimos Creemos que somos Lo que no somos Y el éxito Te llega a perjudicar Y yo creo que Que desdramatizar Las derrotas Y relativizar Un poco Los éxitos Si no Mal asunto Si te crees Que Muchas veces Incluso Cuando termina un partido Te vas para casa El fin de semana Y dices Joder Que fin de semana Más bueno Que hemos ganado Parece que incluso tú Te sientes Y otra vez Estás hundido Yo creo que Esos Extremos No son buenos No son buenos Yo todavía Me lo tomo mal El perder no me gusta Ya ya Pero todo Y luego Las victorias Tampoco me crean Una satisfacción Desguardada Con la directiva Que Que era el momento Que era el momento Me lo ofrecieron Al final Lo acepté Yo lo que quería Volver a jugar Recuperarme Volver a jugar Y nos ha ido bien Y luego ya no podiste Volver a jugar No creo que pueda compaginar No creo que pueda compaginar Esto de entrenador Jugador No lo veo Al final Si estás como entrenador Estás como entrenador Si estás como jugador Como jugador Las dos cosas No puedes estar Y ha ido bien Y ha ido bien hasta ahora Ha ido bien hasta ahora Que siga la racha Si Ahora veremos Cuando llegará un momento Esto es cíclico Supongo que llegará un momento En el que las cosas No seguirán igual de bien Y bueno Pues habrá que aprender A llevarlo de otra manera Pero bueno Al final Lo importante Yo creo que es Hacer con punto final Y supongo que ahí Estaré contento Con lo que he conseguido Lo más importante Es que salgas con el respeto Que salgas Cuando tengas que salir Con el respeto de todos Y nada más Porque eso es Y saber Parece que cuando Alguien está mucho tiempo Ya pierde Autoridad en la plantilla Mentira Yo creo que Te da Bueno Pues esa Ese respeto Que tiene de la plantilla Muchas veces Al no ser un entrenador Muy dogmático Que todos los días Esté diciendo Esto no se puede hacer Esto no se puede hacer Eso sí Eso terminan cansando Hasta los propios jugadores Cuando eres un entrenador Un poco tolerante Digamos Pero que hay una buena disciplina Y que tal Pues es de más largo recorrido Que aquel que está Todo el rato Todo el tiempo Esto no se puede hacer Esto no se puede hacer Lo que dices tú La constancia Yo creo que es la clave Sí No ser selectivo Cada partido Esto es una experiencia nueva Y así que tomar Es un hecho Que es magnífico Para el rugby Que vosotros llenaréis aquí Zorrilla Para jugar la final Y que estuviera esto lleno Es una motivación especial Y además orgullosos De vuestro deporte De que tenga ese eco Vamos Yo creo que eso es fantástico Para todos los otros Yo creo que igual Marca un antes y un después Claro, claro El conseguir llenar el estadio Creo que nadie lo imaginaba Exacto Ni nosotros Yo creo que ni nosotros Igual algún directivo Que... Pero muy optimista Muy optimista Y al final Esos son los que dan pasos Hacia adelante El que sueña Y trabaja para que eso Sea la realidad ¿Los jugadores son reconocidos Por la calle? Sí, aquí sí En Valladolid, sí Al final también Son gente grande Al final Son reconocidos Claro que son reconocidos Aquí sí En Madrid No Supongo que en Barcelona Tampoco Pero aquí sí Al final es una ciudad pequeña En la que Todos los días hay prensa Todo el mundo Hay mucha gente Que juega al rugby O que ha jugado al rugby Entonces siempre tienes Un conocido que ha jugado En uno de los dos equipos O en un familiar Y encima vino el rey ¿No? Sí, también Vino el rey También vino el rey Eso también Le dio un impulso tremendo Sí, sí, sí Al final Una copa del rey Una final de copa del rey Sin el rey Y queda un poquito Nosotros aquí fuimos También una copa del rey Una final Y vino el padre Vino el padre Un día de enorme frío Ganamos 2-1 Me parece que al Sporting De Gijón El campo lleno Bueno En una final de copa Y más Sporting Y Madrid Tan cerca Se llenó Y también estuvo el rey Fue un día Muy importante ¿Cómo se vive? Con tanta gente Porque yo solo he vivido una vez Bueno, hombre Yo creo que aíslas Un poco Te abstraes De lo que Si no No estarías Puede ser que salgas Un poco nervioso Los primeros momentos Pero una vez Ya que tienes el balón Ya que te metes en el partido Yo creo que no viene el caso Te juegas igual que También se ve que Impulsa Los cuartos de final ¿Eran cuartos de final? O octavos de final Del Barcelona Sí Se vio que el público Se volcó Y eso influyó Y crean un ambiente Que incluso Hace que el árbitro Sienta un poco también No, no, no es broma O sea que es que Decisiones que son difíciles Al final caigan de El ambiente Lleva, provoca un acercamiento No sé Parece que Eso es así Aunque al final Le ganas por méritos deportivos Hay que pensar que Es por méritos deportivos Aunque en eso Haya influido Alguna decisión arbitral Al final también la suerte También la suerte Tiene su espacio En un evento deportivo En una competición Siempre el factor suerte Una lesión Este día también me dio alegría Al ver un árbitro Un árbitro femenino Una mujer Que dicen que es muy buena ¿No? Sí Le han nombrado Mejor árbitro del mundo ¿Y os arbitró esa final A vosotros? No No Pero en vez de que Está preparada para arbitrar ahora Sí, sí, sí No árbitro porque Estaba arbitrando una competición Internacional Pero sí Es el árbitro número uno Y está reconocida Y entonces Si hubiese estado aquí Lo más seguro Es que hubiese arbitrado Ese encuentro Muy bien ¿Tú tienes alguna curiosidad Sobre el fútbol? Alguna curiosidad Que te llame la atención Algo? No Al final Creo que el fútbol Está muy expuesto Y al final Parece que Por los medios Casi ya estamos Hasta dentro De los vestuarios Entonces No es tanta novedad Como puede ser igual El rugby para ti Y entonces Sí que es importante El ver que Lo llevas con una naturalidad Increíble Y creo que también Eso es una clave De tu éxito Al final Tienes un reconocimiento Profesional Y un reconocimiento social Por como eres Igual mucho De lo que has conseguido Es también Por cómo Pues no lo sé Si influye mucho El haber ganado Si no hubiéramos Hablado lo mismo Te lo digo seguro Pero bueno Eso siempre También es importante Eso Te iba a decir una cosa Yo creo que En el deporte Y cuando te vas haciendo mayor Te das cuenta De que la generosidad Cada día Es más rentable No entiendo Al egoísta Que esté en un equipo Cada día menos Al egoísta Al tío Que solo piensa en él Mal asunto Yo creo que estamos En un deporte Que necesitamos La generosidad Y yo Algunas veces En el fútbol Lo veo Y me da rabia Que sea Porque Son 23 jugadores De momento Solo van 18 Entre los que juegan Y los que van al banquillo Y 7 Se quedan fuera Que ya es un dolor Pero encima Los 7 o 8 Que están en el banquillo Que a lo mejor No quieran Que a alguno Les cambien Porque eso Me da rabia Me da rabia Yo creo que Te das cuenta Que la generosidad Es muy buena Y además Refuerza mucho Y ayuda a hacer Un grupo más fuerte Al final La generosidad En un deporte En deportes De grupo Como es el fútbol Que juegan 11 Hay banquillo Más luego Los que se quedan fuera O en el rugby Que son 15 23 Más los que se quedan fuera Si no pones Tu granito de arena Aunque sea Pequeño En ciertos momentos No hay nada Estás empezando Yo ya estoy fuera Del fútbol Y para mí Lo que ahora he hecho No lo he hecho en falta Al contrario Ahora me he liberado Pues era de estar pensando Todo el tiempo En el siguiente partido Y el siguiente partido Y ya empezabas a decir ¿Quién vamos a dejar Esta semana sin ir? Madre mía Y ahora me he liberado De las relaciones De que teníamos que dar Las listas La convocatoria El próximo partido Igual es la parte más fea Claro Y cuando estás metido En la competición Es domingo, miércoles Domingo, miércoles Y se te va la vida Pensando solo En el próximo partido Ahora afortunadamente Ya no pienso Ahora ya no Ahora ya es disfrutar Bueno Bueno Diego Bueno Muchas suerte Muchas gracias Encantado Muy bien Chau 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 Chau